Hola, mi querido Search, traigo dos aplicaciones muy buenas, una para aprender a hablar un idioma. ¿Te imaginas eso? Nos urge, Jalil. Y lo mejor es que son gratuitas. ¿Cualquiera? ¿Cualquier idioma? Pues, ahorita te voy a ir explicando, puedes aprender un idioma con la aplicación gratuita en tu teléfono, como si estuvieras jugando. Pues ya es posible, se llama Duolingo, este es el logotipo que va a aparecer aquí atrás. Échale, Antonio, acá está. ¡Qué bonito! Es un búho. Así lo tienen que ver para poderla bajar en su teléfono. Esta aplicación nos permite aprender idiomas como español, que ya lo sabemos, ¿no? Más o menos, Jalil. Inglés, francés, italiano, portugués o alemán. Tú eliges el idioma que tú quieras aprender. Entonces, básicamente, ya cuando le pones quiero aprender inglés o francés, te aparece la siguiente fotografía. A ver. Supongamos que dijiste francés. French skills. Ya te dice que es francés, tiene el símbolo, que es su bandera, y te vas directamente a básicos. Siguiente fotografía, por favor. ¿Básicos es el nivel? Básicos es el nivel. Ellos te sugieren que si tú ya tienes como un nivel un poco más avanzado, puedes ir agarrando como atajos. Pero lo principal sería empezar desde el principio. Claro. Aquí sería como la lección número uno. Le das a empezar. Yo escogí el idioma inglés, que sería como el que todos tenemos que aprender como por cultura genial, mi querido. ¿Cierto? Ajá. Y el asunto es que te aparece esta imagen y te pide... Bueno, la siguiente, por favor. Exacto. Aquí te pide que tú elijas, que escojas la niña. Te ayuda como con imágenes para que tú veas que una, pues es una mujer, otra es una niña, otra es un hombre. Entonces tú decides como cuál podría ser. O sea, la pachurrarle, lo voy a hacer yo aquí en mi teléfono para que se escuche. Te dice si lo hiciste bien o mal. A ver, ayúdenme. Exacto. Por ejemplo, aquí me dice que escoja a un hombre. Entonces yo le pongo aquí y le digo que calificar. Y me puso como una palomita de secución. Entonces el asunto es que tú puedes ir subiendo como de nivel y vas generando puntos. Que es muy parecido a como luego se les enseñan a los niños a través de las imágenes. Exactamente. Me dijo que mi respuesta es correcta y me dijo cómo se pronunciaba. El asunto es que en la parte de arriba, como pueden ver, hay unos cuadraditos, ¿no? Se van a ir colocando en color verde mientras vas evolucionando en el procedimiento. Y las vidas, que son los corazones, se te pueden ir quitando si te equivocas o te puede ir regalando más vidas para que sigas avanzando en la evolución del aprendizaje. Es más, hasta funciona como juego, ¿no? Exactamente. Literal es un juego, lo puedes escuchar. Y si lo haces bien, te da como que varios puntos y te va sumando. ¿Me pueden ayudar, por favor? Gracias. Ok, entonces ese es el asunto, mi querido Search. Los corazoncitos son muy básicos. Déjame, te pongo otra porque no nada más es ir repitiendo. Le pongo yo continuar. Ahora me dice que escoja una mujer. No sé por qué mi señal aquí está medio chafa. Entonces no aparecen las imágenes. Bueno, pero el chiste es que es Duolingo. Es como una especie de juego donde tú vas a aprender inglés a través de cómo te va guiando. Y si se te acaban las vidas, tienes que iniciar de nuevo. Exacto. Aquí, por ejemplo, le apachurro para escuchar cómo se diría. Y él te lo dice. Amén. Y tú tienes que escribirlo. ¿Qué significa amán? ¿No? Bueno, un hombre. Entonces tú lo escribes aquí, un hombre. Me estás haciendo bolas, Jalil. Es que el asunto es que incluye la pronunciación. Incluye la asociación visual de lo que estás repitiendo e incluye el que lo pongas y lo traduzcas. Exacto. También para que tengamos una buena pronunciación. Exactamente, mi querido ser. Pronunciación. Y lo más padre es que pueden escoger francés, italiano, portugués, alemán o inglés. Acuérdense, Duolingo es muy fácil de bajar, es completamente gratuito. Y también lo más padre es que como es como un juego, te va avisando en las tardes de que ya te toca practicar. Entonces de repente te llega el buito y te dice, nos toca practicar, Tabata, no te hagas la soquete. Entonces ya lo abres y sigues ahí practicando. Ahí está, Jalil. Desde la comodidad de tu casa. Y la siguiente aplicación se llama ilusiones ópticas. El asunto es generar gimnasia cerebral. ¿Para qué nos funciona? Pues para que cuando estás con los amigos, aquí va a estar la imagen, este es el icono, ilusiones ópticas. Bueno, aquí son dos personas que están viéndose de frente. Casi, casi se besan, pero ese es el logotipo que ustedes tienen que encontrar para poder bajar la aplicación. Pero aquí hay una ilusión, ¿no? O sea, aquí es real. Este es el logo. Muy bien. Ok, entonces las ilusiones ópticas se van a ir como cambiando constantemente, se van a ir actualizando en tu teléfono. No siempre vas a tener las mismas. A ver, vete, ven lo que me acaban de decir. Son unos cochillos. Por favor, Israel, ven de este lado, por favor. Ya vamos a hacer experimentos. Ahí, en esa imagen. Un florero. ¿Un florero? ¿Dónde está el florero? ¿La base? La base. Ok. Otra vez vino bebido. O sea, ¿y tú nunca viste los rostros? Sí. Ah, es que está aquí, está muy sacarle punta. Quédate aquí cerca porque vamos a ver otros. Échala, Jalil. El asunto es que tú eliges qué ilusión quieres. Siguiente imagen, por favor. Ahí te da varias opciones. Si quieres que sea en movimiento para encontrar colores con ilusiones, si quieres que sean configuración métrica, ambiguas o para descubrir algo. Muy bien. Tú le vas colocando. Miren, yo aquí en mi imagen de mi teléfono. A ver. Una que sería como que son las esferas y tú la apachurras y te da la explicación de que tú normalmente ves que la de atrás está más grande que la de enfrente, pero en realidad son exactamente del mismo tamaño. El asunto es que uno vaya tratando de interpretar lo que va viendo a través de los ojos y que el cerebro hace como... ¿Y no tienes otra para que viviremos, Jalil? Claro que sí. Le voy a poner esta, esta, mi querido Isra. A ver. A ver. Imágenes ocultas. A ver si como roncas, ve un mensaje. Que un florero. Que tienen que ver, Isra, es un garfiel. No, Jalil, ya le dijiste. No importa, pero a ver si lo ves. El teléfono lo tienen que mover porque te mando la indicación en la aplicación. Un poquito hacia el horizontal. A ver, ¿ahí lo ves? ¿Ves un rayo de garfiel? Estoy hipnotizando. ¿Ya lo viste? Al centro. ¡Rubio! ¡Rubio, señores! Al centro. Dicen que sí. Pues no, es cierto. A ver si casi saluden. Es un perro. No, es un garfiel. Es un garfiel. Esto está bastante bueno. El chiste es que ustedes lo hagan en casa. Qué amable eres, ¿eh? Qué lindo. Pobrecito. A ver, Jalil, ¿esta qué es? Esta, pues, es otra aplicación. El asunto es que estás viendo como que te persigue el monstruo de atrás y el de atrás se ve como más grande. Y no es cierto. Cuando la apachuras otra vez en tu celular, están exactamente del mismo tamaño. Muy bien. El asunto es hacer gimnasia cerebral, agilizar un poco nuestra mente y no dejarnos engañar a través de la vista. Está divertido. Se llama ilusiones ópticas. Lo pueden bajar en su teléfono y, pues, ahí pone al sobrinito a practicar un poco y ustedes también relajarse. Hay demasiadas, hay más de 20 diferentes con ilusiones de que está más brillante, más chiquito, más grande, y te dice cómo irlo haciendo. Muy bien, ahí está. Espero que les haya gustado. Gracias por andarme mandando sus comentarios en mis redes sociales. Se los agradezco. Esto no es una ilusión, es muy real, es la cocina de YOLO, porque yo lo que quiero es comer rico en este viernes de Suéltate el Peno.